Bienvenida, ¿cómo andas? Muy bien. ¿Está Claudio Canigia acá en Argentina? Sí, está. ¿Está su marido acá? ¿Por qué no vino? ¿Por qué no vino Claudio Paul? Dame lo que ve. Se quedó durmiendo. ¿Pero nos está mirando? Llamalo. Obvio, obvio. Claudio Paul, tantas horas compartidas, tantos vestuarios, tantas notas que te... ¿Podemos sacarlo al aire? ¿Tenemos un teléfono para llamarlo a Claudio Paul Canigia? Está durmiendo. ¿Pero qué va a estar durmiendo? ¿Se nos está viendo o está atorrando? Está ahora. ¿Cómo va a estar viendo tele así? No sé si está durmiendo. Está malo. ¿No tengo un celular para llamarlo? ¿No podemos tener un celular para llamarlo? Por favor, que lo llamen. ¿Me foto de ella? Voy a llamar. ¿Me consigue el número, por favor? ¿De acá marco directo? ¿Y cuándo es esa foto? Señores, atención. Dime el número, por favor, yo marco. ¿Quién es? Ah, de España no, llamaba... Uy, me autoriza Canal 13 a llamar a... Yo la garpo. Sí, perfecto. Señores, a ver, atención. Estamos bien, estamos muy bien. Miguel Romano es un peluquero excelente. Ese es un selecte, excelente profesional. Tengo buena onda. Entonces, imagínate... Lo quiero aclarar con Yanina. Es la mujer de Diego. Atiende divas. A Susana Jiménez estuvo un mes afuera y no dejó que nadie le toque la cabeza. Solamente el señor Miguel Romano. Como Miguel Romano atiende a la señora Carmen y a la señora Moria. Yo voy a lo de Miguel Romano y a mí no me quema nadie el pelo. Y todas tenemos un pelo divino. Entonces, ¿cuál es el problema? A mi bici una vez me quemó todo el pelo y quedé pelado. No, no, no diga eso. Dejaste pelado, bici. Y yo no soy ningún chiruso para decirte eso. Sindicato de peluquero, sindicato de peluquero. Señores, vamos a presentarla a ella. Señores. No, Yanina... Yanina, un día la vamos a llamar, te digo. ¿Sabés para qué la podemos llamar? No, pero tiene la lengua. Te digo, Yanina es de las bravas. ¿Sabés para qué la podemos llamar? ¿Eh? La crítica muy a mi señora Lani. ¿Sabés? No, yo te voy a explicar una cosa. La quería para el bailando. ¿Eh? ¿La querías para qué? El año pasado. ¿Para el bailando? ¿No te gusta? No, lo único que puede bailar es con la lengua esa chica. No puede bailar con nada. ¿La critica, Marcelo? La critica muchísimo a la señora Nanis. La señora esta. Mira, que me critique a mí no me importa. A todo el mundo critica. A ver si me atiende Yanina, pará. No, porque Yanina... Yanina la sigo. No sé quién está en el bailando. No, 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 pero Yanina la sigo en Twitter. Me sorprende. Por ahí no lo quiso decir de esa manera. Yo te digo, Yanina... Yanina la torre. La sigo, la banco. A ver, atención. Marcelo, Marcelo. Ahí está. Ahí está. Atendí a llamar a Chirusa. Sacar una foto. Hello. Está en otro país. ¿Cómo le va, Yanina? ¿Bien? Muy bien, Marcelito. ¿Cómo andas? ¿Bien? Todo bien, ¿vos? Bien, muy bien. ¿Estabas mirando el programa? Sí, te estaba viendo. No, porque empezaron a hablar de una Chirusa acá, qué sé yo, que había dicho que yo, el señor Miguel Romano, y digo, ¿quién es la Chirusa? Y digo, justo me dicen, es Yanina la torre. Y yo digo, yo la banco, yo la sigo, qué sé yo. Ay, pero muchas gracias, qué amor. Pero bueno, entonces quería ver qué habías dicho. Acá está Mariana, que está muy enojada con vos. No, del señor Miguel Romano no dije nada. Lo que digo me lo banco. Sí que dijo el señor Miguel Romano, dijo que le había quemado el pelo a Charlotte, y que por eso usaba peluca. No, es una información que me pasaron. Igual no me parece tan importante. Entonces, decíle a la Chirusa que cambie la medicación, porque esta la está pegando mal. No, no, Chirusa, no, tengo que cambiar la medicación. Porque todavía no me medico. Yo te voy a explicar una cosa, amor. Vos a mí no me conocés, nunca en tu puta vida me viste. Bueno, sin malas palabras. Jamás me viste. Jamás, jamás, jamás me conocés. Jamás me conociste. Me viste una sola vez en el Sheraton y desde que llegué a este país hace tres meses que te la pasás hablando de mí. No sé qué puede ser interesante en mi vida. Muy bien, me preguntan. Que me metí, que me metí en una piscina con tapado de visón. No, no, yo te voy a explicar una cosa, querida. Yo nunca me metí con tapado de visón a la piscina. Jamás en mi vida. No, yo no te dije que te hayas sumergido. Sí. Estabas en el hotel tapado de visón. Pero, 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 pero tanto te pegó eso hace 30 años que estaba con un tapado de visón. Sí, no. Pero tanto, o sea, tanto, tanto te pegó que tenés que hablar de mí. Claro, Chiru, me dejás hablar. O sea, tres meses hablando de mí. No, no te dejo hablar. No te dejo hablar. Yo soy Chiruza, pero vos tenés incontinencia verbal. Dejame hablar y te contesto. Pero no podés hablar. ¿Sabés por qué no podés hablar? Yo te voy a explicar una cosa. Yo te voy a explicar una cosa. ¿Sabés qué? ¿Sabés con quién tenés que hablar? Con mi abogado. Porque en el programa de la señora esta, Canosa, te vas a comer un par de demandas. O sea, porque de mí, de mi familia dijiste de todo. No la metamos a Vivi, que es una divina. No me meto. No la metamos a Vivi, que es una divina. No me metí. Yo te voy a explicar una cosa. No me metí. No empecemos a meter a gente, que es una divina. Jamás, jamás me metí con ella. Ni nunca hablé de ella. Con los amigos, no. No me gusta que hable de mí. Bueno, bueno, Yanni, no sé en qué termina esto. Bueno, Marte, no importa. Vamos todos a tribunales ese día. Obvio, obvio que vamos a ir a tribunales. Bueno, Yanni, te mando un beso. Mandale un beso a Dieguito. ¿Qué estaban haciendo ahora contigo? No, yo estoy acá en casa y Dieguito está en Chaco trabajando mañana con la selección. Ay, me encantó porque es elegante. Bueno. Yo no digo nada. Te respeto a mi marido, que yo a ti ya no te lo falto, ¿ok? Bueno, chau, Yanni, un besito grande. Un beso, Marte. Chau, chau, Yanni. Hasta la bien. Chau, gracias. Chiru, chau. Chau, chau. Adiós, Chiru. Bueno, señores, vamos a presentarla entonces. Qué noche tenemos, ¿eh? Terrible, Marcelo. Señores, atén.